Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es partir el pan, puede ser que tengan bolillo, virote como le dicen o telera, cualquiera de las dos, primero lo vamos a partir a la mitad. Después vamos a picar bien picadito el jitomate en cuadritos y también la cebolla y le vamos a poner cilantro. Ya que partimos las cuatro verduritas en cuadritos, la cebolla, el jitomate y el cilantro y también le puse un pedacito de chile serrano, aquí está, lo vamos a revolver, le pueden poner si gustan ustedes una pizca de sal. Ya que tengo partido ya el pan por la mitad, yo no le quito el migajón, así se lo dejo, lo que vamos a hacer es le vamos a poner frijolitos refritos, yo siempre tengo frijoles por cualquier cosa que yo vaya a hacer, entonces le vamos a poner frijoles refrititos, ese es al gusto, la cantidad que ustedes gusten y le voy a poner una rebanada de jamón, este es jamón del food y le voy a poner queso encima, este queso es del queso para gratinar o le pueden poner del rallado, del que ustedes gusten pero este sabe muy rico, entonces ahorita lo vamos a hacer. Aquí tengo otro que voy a hacer, pero voy a poner un pedazo en el refrigerador y lo voy a aprovechar. También le voy a poner jamón y le voy a poner el queso. Después lo vamos a poner aquí en el comal, ya lo puse a fuego bajito para que se vayan cocinando. Si quieren ponerlo en el horno también, ahorita voy a hacer más. Y pues en este caso pueden ponerle una tapadera, ahorita voy a traer unas para taparle. Ahora si ya los tapamos para que se vayan gratinando, se vayan desayunando el quesito y le tenemos que poner a fuego muy bajito. Ya después de 5 minutos ya están bien gratinados los molletes, miren bien gratinados y ahorita los vamos a preparar. Estos también ya están a fuego bajito. Se hacen muy bonitos, van a quedar bien ricos y los vamos a acompañar ahorita con el pico de gallo o con lo que ustedes gusten. Están bien calientes. Vamos a acompañarla con el pico de gallo para que queden bien ricos. Estos son los famosos y ricos molletes. Y si gustan le pueden poner salsita. Esta salsita yo ya la tenían en mi refrigerador, así que la voy a aprovechar también. Miren, quedan bien ricos. Y lo primero que yo hago es picar todos los jitomates en cuadritos. De este lado también ya tengo la salchicha ya picada en diagonal. Y ahorita ya tengo hirviendo el agua y ahorita le voy a poner la sal para que cocine la pasta durante unos 9 minutos o 10 minutos más o menos. Música En lo que se termina de cocer la pasta, de este lado ya tengo un sartén con aceite y vamos a freír la salchicha. Le agrego un poco de sal y orégano al gusto. Retiramos la salchicha del sartén y en este mismo sartén le puse un poquito más de aceite y le voy a poner un ajo picadito para que se sazone. Después le voy a poner el jitomate. Después de que se sazonó muy bien el jitomate, ya se puso aguadito, miren ya soltó todo su juguito. Le vamos a poner la cebolla. Yo estoy ocupando 3 jitomates, un trozo de cebolla y ocupé un diente de ajo. Después del ajo vamos a poner unas hojitas de perejil. Después de 5 minutos le voy a poner un poquito de agua. Después voy a agregar salsa de tomate o puré de tomate. Esta cajita son de 350 mililitros. Y una cucharadita de crema, esta es de la concentrada crema casera. Después vamos a colocar las salchichas. Aquí yo piqué 7 salchichas, son de las medias pequeñas. Lo dejé que hirviera como 2 minutos, el tomatito con la salchicha y ya la sopa ya la saqué. Ya está bien escurridita y la dejé como 10 minutos. Ahorita vamos a agregar toda la sopa. Ya está lista nuestra pasta. Ya después que la dejé otros 5 minutitos, ahora sí la podemos comer. La pueden ustedes servir con si tienen poquito queso o tantito más de crema, con lo que ustedes gusten. Ahora sí vamos a comer porque ya tenemos hambre. Lo primero que voy a hacer es rallar la verdura, como la calabaza, la zanahoria y el repollo. Me voy a delatar a morir el jitomato. Voy a poner un poco de tomate para que esté cociéndose, para cuando yo esté haciendo las tortitas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 tomates. Este está más grande, son 4 tomates, 2 dientes de ajo y un trozo de cebolla. En una cacerola ya tengo listo aceite calentando y le voy a poner unos trocitos de cebolla. Eso es para que se sazone muy bien el jitomate y le dé rico sabor a la comida que vayamos a hacer. Ya que soltó el aroma a la cebolla, ya está algo doradita, ya podemos vaciar el jitomate que molimos. Ya que está bien colado el jitomate, ahora sí le vamos a poner algo de sal. En lo que hierve el jitomate, yo acá de este lado tengo 5 huevos y ahorita los voy a batir. Ya que está el huevo algo batido, ahora sí voy a poner la verdura mixta, que son la zanahoria y la calabacita. El repollo. Y sal al gusto para que queden bien ricas. Un poquito de sal. Y le voy a agregar algo de pollo. Esta es una pechuga chica que compré, me costó 40 pesitos porque la verdad sí estaba chiquita. Y este me va a alcanzar yo creo que para otra cosa. Nada más le puse algo de pollo para que tenga buen sabor y ahorita ya vamos a empezar a hacer las tortitas. Ya tengo un sartén bien caliente con aceite para poder poner las tortitas. Ya que están bien cocinadas por los dos lados ya las retiramos. Si gustan las pueden poner en un pedazo de papel para que suelte ahí toda su grasita. Y vamos a continuar así hasta que se nos termine toda la verdura. Volteamos las tortitas. Ahora sí podemos meter las tortitas en el tomate para que se vayan cocinando. Y dejamos hervir, le ponemos sal al gusto y las tortitas ya van a estar listas para comer. Miren. Bueno aquí en las chuletas de puerco le vamos a poner sal. Y también le vamos a poner pimienta para que se sazonen y le vamos a hacer de los dos lados. En un sartén o una cazorola le vamos a poner poco aceite para que se frían. Vamos a poner las chuletas. Las volteamos. Ya que están bien cocidas por los dos lados, ahora sí las vamos a retirar en un platito. Y en este mismo sartén que suelta, que tiene la grasita, donde ya sueltó su grasita. Vamos a poner unas papitas. Aquí ya las tengo listas. Estas papitas son de las pequeñas. No me recuerdo cómo se llaman, creo que son cambray. No, la verdad no sé, no estoy segura de qué nombre tengan, pero es papas de la chiquita. Y a fuego bajito les vamos a dorar a que se cocinen. Y a estas papitas le vamos a poner también sal y le vamos a poner pimienta. De la pimienta amadita. Está la pimienta y la sal. La sal es al gusto. Y al igual que la pimienta. Y las voy a tapar un poco para que se cosan del otro lado. Al mismo tiempo se van friendo y se van cociendo. En lo que se termina de cocer las papas, ya le quité las cositas de atrás. La colita de la cebollita. Y vamos a partir de esta forma. La voy a partir a la mitad. Y después la voy a partir en ratitas. Después de tres minutos las vamos a voltear. Para que no se nos vaya a quemar las vamos a ir volteando o checando. Que vayan agarrando colorcito cafecito. Que serán antojables. Miren, ahí va agarrando colorcito, miren. Y le dejamos otros como tres a cuatro minutos de este lado también. Ya que las hayamos volteado todas. Después de voltearlas todas, ahora si volvemos a tapar nuevamente para que al mismo vaporcito las vaya cociendo. Ahora si ya retiramos las papas. Ya están bien cociditas, doraditas, así como nos gusta. Y en este mismo aceite que tiene en este mismo sartén. Aquí mismo vamos a poner las cebollitas que ya partimos. Las vamos a vaciar. Ya que está bien sazonada la cebolla, a mí me gusta un poquito que esté crudita. Entonces ahora si ya le vamos a poner las pechugas o las chuletas de puerco. Para que se terminen de sazonar junto con la cebolla. Y también le vamos a poner las papitas. Ya nada más es como unos dos, dos minutitos o tres. Y ya quedará listo nuestro plato para comer. Y lo pueden acompañar con frijoles refritos, un arrocito blanco, una ensaladita, como ustedes gusten. Y ya tenemos nuestras chuletas bien doraditas con su cebolla y sus papitas. Aquí ya tengo algo de espinaca, una calabaza, dos zanahorias, cuatro papitas y un chayote grande. Voy a aprovechar este repollo porque este lo tenía en el refrigerador y es lo único que me queda. Así que con esto voy a hacer una sopa de verdura muy rica. Y le estoy quitando la cascarita, lo más feo. Ya tengo aquí ya esto listo, me falta la papa y el chayote. Y nada más con un pelapapas lo pueden hacer así. Es fácil y sencillo. Nada más le pueden quitar lo más feo para que eso no se les vaya a ir ahí en el caldo y sepa mal. Vamos a picar todas las verduras, la zanahoria en cuadritos. Partimos a la mitad, luego a la mitad y al corte que ustedes gusten, si las quieren más pequeñas o más grandes. Con la calabaza también hacemos lo mismo, picamos en cuadritos. Los espinacas los podemos picar de esta manera. En una cacerola vamos a poner aceite, es necesario porque vamos a freír un ajo picado entero, bien picadito. Ya que está bien doradito el ajo ahora si podemos poner primero ponemos la zanahoria. Porque como es la más dura de cocerse a que se sazone. Lo dejamos como unos dos minutos. Después vamos a poner la papa. Continuamos poniendo la calabaza. El repollo. Después que pasaron unos siete minutos voy a poner agua. Voy a poner el caldito de pollo con pollo desmenuzado que me sobró de la vez pasada que cociné las tortitas de pollo con verduras mixtas. Ese va a ser mi consomé y voy a agregar un poco de sal. La sal es al gusto como ustedes lo puedan tomar. Ya saben que ustedes son las que mandan en su casita y estos son los ingredientes que yo le pongo las verduritas. Ustedes pueden cambiarla si no les gusta alguna pueden modificarla. Y voy a esperar a que hierva. Ya que soltó el hervor ahora si vamos a poner las espinacas. Y vamos a dejar unos dos minutitos. Vamos a taparle. Ya se cocinó todo. Huele muy rico esta sopita de verdurita. Y ahora si vamos a comer. Aprovecho a los que van a comer. Miren disculpen que no les grabé cuando yo puse el chayote. Aquí está el chayote. Y todas las verduritas que le puse. Miren aquí está el chayotito. Nada más que se me pasó no sé por qué. Pero bueno vamos a comer. Y nosotros combinamos la comida. Más bien yo les hago a mis hijos combinación con huevito. Miren acá está el huevito. Y aquí tenemos los frijolitos refritos. Al huevito le puse el chilito verde. Le puse cebolla y salecita. Aquí ya tenemos las tortillas. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Hoy es viernes. Después les subo un video de fin de semana. Lo que nos sobra de la comida en el refrigerador. Lo que como este sábado y domingo. Y bueno amigos espero que les haya gustado estas recetas. Muchas gracias por todo su apoyo que me están brindando. Por los comentarios. Les agradezco de corazón. Y por favor siganme comentando. Y que les gustaría que les suba. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.